Hola, 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 hola Olidos somos el horizonte, el parto de las marcas Seguimos sus dos de amarilla, de verdad Seguimos, estás en tundo a mí De aquí, en tu mundo separado de mi Por tu aviso, ¿qué es eso? La tiene todo, es una tía muy chiquita. La propia opera, ya. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!